Los 200.000 usuarios del norte del Valle de Aburrá están afectados por el daño en la vía férrea del metro. Con la suspensión de la medida del pico y placa, tanto para carros como para motos, la movilidad en la ciudad está colapsada. Carlos Ignacio, buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Pues se dispusieron buses integrados del metro que movilizan a los usuarios entre las estaciones Tricentenario y Caribe. Por su parte, la alcaldía anunció el inicio de las obras para la rehabilitación del tramo dañado. Vanessa Aguirre, hablemos de la movilidad desde el norte del Valle de Aburrá. ¿Cómo está? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidente. Buenas tardes. Pues hoy nos vinimos hacia Copacabana, donde hay bastante congestión en la movilidad, pero también largas filas de los usuarios. Quienes viajen hacia la estación Caribe lo podrán hacer a través de los buses integrados del metro. Ayer así estaban los paraderos sobre la autopista norte. Hoy, aunque la multitud no está sobre las vías, la cantidad de vehículos tiene colapsada la movilidad. Según las autoridades, no hay fecha para retomar la medida de pico y placa de carros y motos. Es un pico y placa que se establece para motocicletas y vehículos particulares de manera indefinida hasta que podamos tener control de la situación. Los buses de Conatra que salen desde Copacabana tienen el mismo recorrido. La ruta de los buses integrados del metro cambia. Va desde Copacabana a Caribe, ya no hasta Niquía. Los usuarios que van hacia el metro se les recomienda coger las rutas de Cristo Rey, Niquía y Candó, que son las que los pueden llevar hasta Caribe. Aunque se presta el servicio, las filas y el tiempo de desplazamiento se incrementan. No, uno llegaba inmediatamente, cogía el bus y no había nunca fila y ahora me encuentro con toda esta fila. Ayer me fue supremamente mal, por eso estoy haciendo la fila acá, porque aparte de que nos bajamos en Caribe, nos cobraron el pasaje. Normalmente 40 minutos, ya pues con el transporte como he estado, más o menos una hora, dos horas y media, depende. Se espera que en una semana se restablezca la normalidad en el servicio del metro. Y quienes lleguen a la estación Tricentenario y vayan hacia Caribe o viceversa, podrán tomar los buses dispuestos por el metro de Medellín. Si usted está en el costado occidental de la estación Tricentenario, podrá tomar un bus integrado del metro hasta Caribe, de 5 a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sí, en general todo ha sido muy, nos han informado muy correctamente sobre todo el proceso, ya el problema pues es la demora. Antes nos demorábamos 10 minutos en llegar a nuestro vecino y ya con eso nos toca salir más o menos una hora y media antes para poder llegar como a la hora que lo necesitamos. En el costado oriental, los buses van hasta la estación Universidad, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Las filas son largas. Vea toda la fila que hay para irnos ya para la universidad, ya hacemos para Caribe o para Hospital. Quienes llegan en el metro hasta Tricentenario, se les entrega este etiquete para poder tomar los integrados de forma gratuita. Autoridades adelantan trabajos de mitigación en el daño del metro. Sobrevolé el sitio del hundimiento y allí se puede ver claramente que no tiene nada que ver con el canal del río, afortunadamente porque sería tal vez más complejo, sino con un colector de aguas de una quebrada que pasa por debajo. Hoy se inyectará concreto en la socavación para estabilizar la vía férrea del metro. Recordar entonces la línea ópera con normalidad desde la estación Caribe a La Estrella y de Nikia a Tricentenario con intervalos de 10 minutos. En la cámara de Julián Cruz, Vanessa Aguirre, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Vanessa, pues estaremos muy atentos a los anuncios del metro para ver cuándo se puede solucionar la contingencia. Gracias. Gracias. Gracias.